Por concluir, una de las exposiciones más exitosas que se ha presentado aquí en nuestra ciudad, se trata de la exposición de Tutankamón, que todavía permanece ahí en el Museo del Noreste, en Mune, aquí en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey. Si a usted le interesa la historia de los egipcios, no puede perderse esta oportunidad. Tutankamón, la tumba, el oro y la maldición rompió el récord histórico de visitantes. La exposición en el Museo del Noreste atrajo la atención de más de 180 mil personas. El próximo domingo 28 de septiembre será la última oportunidad para ver la colección de más de 200 piezas del faraón más popular de Egipto. Pero es una exposición que marcó una historia en el estado, porque nos trajo una muestra internacional que difícilmente se va a volver a ver en México. Tutankamón es el más famoso de los egipcios porque ha sido de las pocas tumbas que no fue saqueada y fue descubierta tal y como lo sepultaron. Fue enterrada una tumba un poco más pequeña y esta en el Valle de los Faraones pasó desapercibida para los saqueadores. Esto implicó que al final de 3.200 años pudiéramos tener una tumba intacta que nos diera información de cuáles eran sus formas de enterramiento, por qué, de qué se rodeaban, qué lujo llevaban. La entrada tiene un costo de 40 pesos. Martes y domingos son gratis. Los menores y los adultos mayores no pagan boleto. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.